De esta que es la entrevista VIP, el director clínico de hogares creados dominicanos, Henry Antigua. Saludamos y le damos la bienvenida aquí. Henry, bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias por su invitación. En nombre de lo que es la institución Hogar Creado Dominicano, filia de San Francisco de Macorís. Qué bueno, Henry, la intención de nosotros pues invitarle a compartir este momentito aquí en contacto diario es precisamente porque nos interesa conocer un poquito de cómo ha estado funcionando Hogar Creado Dominicano y sobre todo aquí en San Francisco de Macorís, que es la parte que nos incumbe, ¿verdad? Porque la tenemos aquí y tenemos también los internos aquí en Hogar Creado. Me parece que es un reflejo nacional de eso. El descuido es prácticamente... ¿Cuál es la condición, Henry, real por la que está atravesando, o la situación real por la que está atravesando Hogar Creado Dominicano? Sí, cuando hablamos de Hogar Creado Dominicano estamos hablando a nivel nacional. En el caso de nosotros estamos hablando de lo que es nuestro centro aquí ubicado en San Francisco de Macorís, la cual está atravesando por una situación muy precaria en cuanto a lo que tiene que ver comodidades en planta física, alimentación. Una de las necesidades que nos está afectando muchísimo es lo que tiene que ver con la energía eléctrica. O sea, hablamos aquí en nuestro centro. Se está viendo muy, pero muy afectado. A nivel nacional, Hogar Creado ha subido mucho por sus ingresos. O sea, las personas que a diario se dan cita solicitando y buscando ayuda en Hogar Creado Dominicano. Pero en cuanto a lo que tiene que ver la condición económica y la condición alimenticia, hemos tenido que... Es muy precaria. Sí, sí, es como dice, hemos tenido que variar. No es lo mismo manejar una matrícula de internos de 15 o 20 personas a manejar la matrícula que hoy en día yo tengo aquí en Hogar Creado de San Francisco, que son 46 internos. ¿Con un presupuesto de 15? Bueno, hay un aporte del gobierno, porque debemos de ser claros. El aporte de nosotros es efectivamente como usted dice. O sea, usted dio en el punto. Son 15 mil pesos y de esos 15 mil pesos estamos hablando que pagamos de casa. O sea, 15 mil pesos para... Ese es el mes. El mes. Ese es el presupuesto. Señor tiró ese numerito, pero... Jesús, pero me va a sacar el otro. Henry, ¿cómo ustedes, en el caso suyo, cómo manejan el hogar con esas precariedades? Estamos hablando, oye, estamos hablando de 40 personas y 15 mil pesos. 46. Estamos hablando de 15 mil pesos. Bueno, nosotros lo hacemos. Dentro de esos 46, quizás, no le puedo decir 10, 15, ni 20, quizás 6 o 7 familiares aportan de manera mensual 1,500 pesos, que 1,000 pesos, que 2,000 pesos. O sea, no hay... Hogar Crea es sumamente gratis. O sea, no es un programa que se pague, como hay otros programas que sí se paga, que es totalmente gratis. Y son muy sumamente caros los privados. Exactamente, exactamente. Sumamente caros, que solamente estamos hablando que los que van a ir a hogar y crear son personas de escasos recursos. Por eso que tú hablas del 1,500 y 1,000 pesos, que para un presupuesto de una familia es alta también. Claro, claro. De manera mensual. Sí, sí, sí. De manera mensual. Henry, ¿qué tiempo tú llevas aquí al frente como director clínico de los...? Ya llevo dos años. ¿Qué ha pasado, Henry? Henry, porque comentábamos ahorita fuera de cámara que nosotros teníamos un hogar aquí, Crea, en San Francisco de Macaulí, que muchas, muchas instituciones y personas en lo personal se identificaban, se solidarizaban con este hogar por el trabajo, no que hacía, sino que ha estado haciendo y que sigue haciendo con todas las precariedades que usted acaba de mencionar. ¿Qué ha pasado con esos aportes que hacía la gente de manera solidaria y se acercaba a Hogar a Crea? Sí, fíjate, la persona se ha perdido lo que es la consistencia, se ha perdido la consistencia. Hay personas que aproximadamente este centro, aquí en San Francisco de Macaulí, lleva de 28 o 29 años. Aquí en San Francisco de Macaulí, las personas eran muy, muy solidarias con nosotros. O sea, era un aporte significativo, era un hogar que todo abundaba. Hoy en día nosotros nos vemos con muchísimas necesidades, a tal punto que nosotros solicitamos vía cartas, selladas, timbradas, firmadas por mí como director clínico del centro, solicitamos ayudas y aporte. Y empresas que sí pueden hacerlo, no la niegan. O sea, nosotros no le estamos solicitando a nadie que de manera mensual nos den 50 mil pesos, ni 30 mil pesos. Es un aporte significativo que para nosotros es de mucha importancia y de mucho valor. Y para yo dáselo de impuestos a esa gente que se lo están cogiendo, los funcionarios mejores, lo hago como donación y se han retirado como impuestos de mis funciones como comerciantes y como empresarios. O sea, que sería una cosa, más que una ayuda. Recuerden que cada uno de nosotros podemos estar en esa misma situación. Usted tiene dinero ahora, pero nadie sabe. Si usted cae en... Es igual como cuando yo abogo porque los centros clínicos públicos sean eficientes, porque no sé si un día de esto yo tengo un accidente que es inconsciente, y me lleven a un centro de hospitalario público. Así mismo es hogar y crea. Uno no sabe en qué momento uno tiene que necesitarlo. Y algo hay que señalar cuando Henry se refiera a que usted puede hacer un aporte significativo. Cuando se dice significativo, no es que tiene que hacer un gran monto. Es lo que usted pueda, porque eso significa mucho para este hogar. O sea, no es que tienen que ser 50 mil pesos. 100 pesos que usted se comprometa a aportar, son 100 pesos que le van a servir para una inmensidad de las cosas. Así que yo espero que quien nos está viendo ahora se solidarice, regrese a esos tiempos, vamos a decirlo de gloria al lugar, crea. Pues cuánta falta ese que el González hace, Doña Milagro, que fue quien trajo esta institución aquí a San Francisco de Macorís, que mientras ella estuvo preocupada y estuvo entre nosotros, siempre se mantenía en contacto con la sociedad para que a Hogar Crea no le faltara nada. Hoy tenemos más interno en Hogar Crea y reciben menos solidaridad, menos aporte de la comunidad. Yo creo que hay que prestarle atención realmente a esta situación que está pasando en Hogar Crea. Henry, fue importante señalar y que tú nos dijeras realmente, las prioridades en el orden de importancia que está pasando ahora mismo en Hogar Crea. Por ejemplo, tú mencionaste la luz, la luz de energía. O sea, ¿qué han estado ustedes haciendo? ¿Cuáles puertas han tocado para que de norte, que son los que nos suministran a nosotros energía, pues pueda realmente solucionarse esa situación? Sí, bien, nosotros hemos hecho, diría yo, campañas de cartas en cuanto a lo que tiene que ver. Le hemos enviado cartas mensual, de manera mensual, solicitándole de que por favor nos tomen en cuenta como institución. Y hay que ser claros, hemos estado tocando también las puertas a los empresarios. ¿Cuál es la situación real de la energía en Hogar Crea? Bueno, la situación real que tenemos nosotros... ¿Ustedes pagan luz? Sí. El mes pasado me llegó de 19 mil pesos la luz. ¿No se ven 15? O sea, nosotros... 15 mil pesos para comer y 19 mil para luz. Esa se puso en reclamo. Esa se puso en reclamo porque nosotros realmente no tenemos la condición. O sea, el yo salir... ¿Tenía el acondicionado en todos los sitios? No. ¿Listos tienen aire en todas las habitaciones? No, no, incluso esa es una de las precariedades. No tenemos aire acondicionado. Teníamos dos freezers funcionando para conservar lo que son los alimentos cuando llegan, carne y eso. Y tuve que eliminar uno y en uno solo es que tenemos todo. El área del comedor nosotros teníamos ubicado creo que dos o tres abanicos de techo. Nada más está funcionando uno. O sea, por las necesidades que nos movimos. O prendan los otros para ver si así baja porque si baja así. No prendiéndolo, sube. Esa es una situación que a nosotros nos está afectando. Bueno, la parte, Henry, de la alimentación. La parte de la alimentación, vuelvo y les repito, para manejar 46 personas en un centro donde reciben desayuno, comida, merienda, cena. O sea, estamos atravesando una situación alimenticia bien precaria. Bien precaria. Y aparte de lo que tiene que ver con las comodidades a nivel de planta física. Ustedes saben que para una persona, incluso hasta para una persona estudiar, debe de sentirse cómodo. Para una persona cambiar de vida, para una persona rehabilitarse, que es la función que hace hogar crea, debe de sentirse cómodo. Nosotros no tenemos abanicos. O sea, los abanicos que tenemos son algunos compañeros que son personales, que se los compran su madre o su padre. Y lo tienen prácticamente personal, como les dije. O sea, es una de las necesidades. Abanicos. No tenemos corchones. Tenemos pocos corchones. Porque hogar crea, por eso, cuando le solicité de que fuera, era para mostrarles, para que vieran la realidad. Porque no es simplemente que yo le hable y que yo le diga. Es la realidad que nosotros realmente estamos pasando hoy en día. No tenemos corchones, no tenemos abanicos en ninguna de las habitaciones. Como les dije, son personales los que tienen algunos muchachos. Que no se les puede negar, porque cada quien quiere buscar la comodidad. Entonces, aparte de eso, la parte alimenticia. Esa es la parte que nosotros siempre queremos hacer énfasis en la persona que se mantenga. Haciendo su aporte. Pero vuelvo y les repito, las prioridades son la energía eléctrica. La alimentación. La alimentación, la cuestión de los corchones y abanicos, que son comodidades. Sillas, que nosotros a veces no visitan las iglesias o no visitan universidades, que van a recibir charlas. Y a mí, les soy sincero, me da vergüenza cuando he tenido que... Nosotros tenemos una pequeñita sala con dos muebles y he tenido que poner los muchachos, vayan, traigan los muebles para acá, porque las sillas no nos dan abasto. Porque, aparte de eso, la mayoría están rotas. O sea, estamos pasando por una situación bien, bien precaria en Hogar Crea. Bueno, Henry, nosotros, de una manera, la razón, además de que usted esté aquí, es una manera de identificarnos con la situación que está pasando en Hogar Crea. No lo quisiéramos que a través de este espacio, nosotros nos vamos a seguir haciéndonos eco de la situación que está pasando este centro de rehabilitación que es Hogar Crea, aquí en San Francisco de Macoriza. Sepa usted que tiene un aliado con este espacio, vamos nosotros a ver si también podemos tocar puertas para por lo menos, ¿verdad?, alivianar algunas de las necesidades. Con la parte de la alimenticia, nosotros tenemos aquí empresarios a todos los niveles. Por ejemplo, mueblería, Homero, Sánchez, mencioné el nombre, Cándido, Sánchez, la gente de la Curacao, de la Casa Dominicana, que tienen empresas y tienen negocios aquí, hacen dinero aquí, y yo creo que aportar dos o tres sillas plásticas para Hogar Crea no creo que eso pueda afectar, ¿verdad?, es que la economía ni lo pueda descapitalizar a ustedes. Yo creo que debemos volver nosotros otra vez a Hogar Crea, hacer de Hogar Crea lo que era antes, cuando Doña Milagro estaba entre nosotros. Además, yo creo que ayudar a Hogar Crea es honrar la memoria de Doña Milagro. Así que vamos nosotros a ver en la medida de la posibilidad de qué podemos hacer para acercarnos. Y ser hasta portavoces, vamos a mostrar las condiciones, vamos a ir a Hogar Crea con nuestras cámaras para mostrarles a San Francisco la real condición en la que se encuentra este importante hogar, que no es más que un centro donde jóvenes, por una razón u otra, caen en el vicio de las drogas y tienen este centro donde intentan rehabilitarse, que son muchos los que han salido ya y se han reinsertado en la sociedad, y qué bueno, eso es importante. Así que, Henry, gracias por estar con nosotros y vamos a darle seguimiento a esta situación. Gracias a ustedes por su invitación y al pueblo de San Francisco de Macorís, que se hagan eco a nuestra institución, que nos aporten, que nos puedan ayudar para poder seguir haciendo la labor que en San Francisco de Macorís lleva un tiempo de 29, 28, 29 años. Bueno, pues gracias Henry a ustedes por decirles que se mantengan ahí, porque al regreso venimos con nuestro compañero de cada lunes, Ezequiel González, que es donde la finanza y la economía tienen sus rostros. Así que nos vamos a que en breve regresamos con lo que nos resta de este contacto diario en el día de hoy.